Bueno, hay sostenedores que están divididos ante la reforma educacional hoy. Hay cerca de 500 sostenedores que apoyaron una inserción en contra del proyecto que pone fin al lucro, a la selección y al copago, argumentando que tendrán que cerrar o transformarse en colegios particulares pagados. Vamos a conversar de este proyecto que no ha dejado indiferente a nadie. Acá en CNN Chile conversamos con Jimena Gundián, que es sostenedora del Colegio Amancay de la Florida, también con Alfredo Ardoín, representante de sostenedores del Colegio Montesol de Quilpue, y también con Paz Valdés, que es una de las sostenedoras también del Colegio Raíces Altasor de la Florida, que está acá a mi lado. Bueno, en el día de hoy aparece nuevamente este inserto en una publicación nacional que a grandes rasgos plantea que, en uno de sus últimos párrafos, si se aprueba la reforma educacional en los términos actuales, a nuestro pesar, nuestros colegios no podrán seguir existiendo, y hay ahí entonces el nombre de estos colegios que estarían en contra de la reforma educacional. Ustedes están en una línea un tanto distinta, no han sido parte, entiendo que en el caso tuyo, Paz, tuviste que en algún momento desmentir, porque fuiste parte de uno de estos insertos, pero me gustaría saber por qué ustedes no están en este momento siendo uno de los colegios que aparece nombrado en este inserto, que está en contra de la reforma educacional y que principalmente plantean que, si es que se aprueba, tendrían que cerrar. No sé quién quiere comenzar. A ver, yo creo que la verdad es que vivimos en una sociedad que tiene altísimos niveles de desigualdad. En ese contexto creo que la educación puede realmente marcar una diferencia importante. Sin embargo, en este minuto no está marcando esa diferencia. Nuestro sistema actual presenta altos niveles de segregación, no da igualdad de oportunidades, y además de eso tampoco desarrolla los talentos de los niños. Las cifras en ese sentido son bastante claras. El 10% de los alumnos más desventajados de Shanghái están más avanzados que el 10% de nuestros alumnos, de nuestros mejores alumnos en nuestro país. Por lo tanto, claramente, tal cual lo que tenemos en este minuto, el sistema educacional en este minuto promueve inequidades que no contribuyen en absoluto a poder ir disminuyendo estas desigualdades que tenemos como sociedad. Yo estoy absolutamente convencida que a través de una buena educación de calidad, estas brechas, estas brechas que son tremendamente injustas, ¿no es cierto?, pueden irse acortando. Es por eso que a mí me parece que estar en esta reforma tenemos una oportunidad, que yo lo siento como un imperativo ético, de poder contribuir con nuestra experiencia de colegios que hemos construido proyectos educacionales de 20 años en mi caso y de más años de mis compañeros, que realmente hemos podido implementar el fin de la selección, donde queremos que no haya copago y donde de verdad nos parece que el lucro no puede existir en la educación con fondos públicos. Paz, aquí se ha debatido muchísimo si los colegios pueden o no tener fines de lucro y sabemos que lo que se está proponiendo de esta reforma, o por lo menos lo que se dice es que termina con el lucro, el copago y la selección. En el caso de tu colegio, ¿tienes fines de lucro? No, no tiene fines de lucro. Es una sociedad limitada, por lo tanto podría tener hoy día fines de lucro. Podríamos sacar, retirar utilidades, pero no estamos de acuerdo con esto. ¿Por qué no están de acuerdo? Porque creemos que todos los fondos que van a la educación tienen que ir a la educación y que no pueden esos fondos ir a otros negocios, a otro fine o a intereses personales. Creemos que no. ¿Y ustedes creen que eso está pasando con alguna sostenedora de los colegios particulares subvencionados que ven tal vez en la educación efectivamente un negocio? Sí, sí, creo que sí sucede, pero también creo que esas fueron las condiciones que se les plantearon. O sea, hay gente que de verdad invirtió su dinero en un negocio y el negocio fue el negocio de la educación. Y eso yo creo que no pasa en ninguna parte del mundo más que en este país, es insólito, ¿verdad? Y sobre todo si tiene recursos del Estado. Nosotros significa que vamos a tener que transformarnos en una sociedad limitada, vamos a tener que transformarnos de aquí a dos años en una fundación o en una corporación educacional donde no hay ninguna posibilidad de que un sostenedor retire utilidades, ¿verdad? Para otros fines que no sean para la educación. Por lo tanto, para ustedes eso en este momento no significa una mayor modificación a cómo están regidos actualmente. En absoluto, en absoluto. Creemos que lo otro es inconcebible. Ahora me gustaría conocer también la opinión respecto a quienes dicen, y hay hasta un debate respecto a qué es lucro, si es una retribución justa que cada sostenedor o director de un colegio tiene que recibir o efectivamente es hacer uso de esos recursos y no reinvertirlo, por ejemplo, en los establecimientos. ¿Cuál es la distinción que haces tú, Alfredo, con respecto a esto? O sea, yo creo que... ¿Es justo que un director o un sostenedor tenga un sueldo? ¿Y cómo se podrían establecer esos parámetros que también están puestos sobre la discusión en este tema? Sí. Yo creo que el lucro es legítimo en esta sociedad. El tema es con qué recursos se lucra. Lo que a mí no me parece justo es que se lucre con fondos públicos. Porque un sostenedor que quiere lucrar puede hacerlo, hasta hoy día lo puede hacer, pues con fondos públicos o con fondos privados. Un colegio particular pagado podría tener o no tener fines de lucro y sería absolutamente legítimo que lo tuviera. Y un colegio particular subvencionado con copago hoy día lo tiene. El tema está, yo creo, que no es justo que alguien que recibe platas de todos los chilenos, más allá de los que pagan los apoderados, lucre con eso. Es decir, invierta esos recursos en actividades que no son educativas. Y que pueden ser actividades de negocio, en otro tipo de actividad comercial, en fin, qué sé yo. O el enriquecimiento personal. A mí eso me parece que no es justo. Y eso es lo que está... Por eso es que aquí se dice que hay una discusión ideológica también, ética, moral, valórica, respecto de en qué se utilizan los fondos públicos. A mí me parece que hay que utilizarlos solamente en educación y no en la ganancia personal. Bueno, también me gustaría conocer la opinión que tienen ustedes con respecto a los padres y apoderados. Han estado muchos de ellos en las calles, algunos tienen temor, también muchos bien desinformados, porque también en las redes sociales, por ejemplo, hay videos que muchos no entienden. Y ese tal vez es el gran problema de esta reforma, que cuando les preguntan, bueno, pero si se mantiene el mismo colegio, pero ustedes no pagan, ¿está de acuerdo? No, si estoy de acuerdo, entonces, ¿por qué está la marcha? Y ahí hubo también algún video que hacía referencia a eso, y otros que sienten el temor de que efectivamente su establecimiento se va a cerrar. ¿Qué les parece a ustedes esta sensación que están teniendo muchos padres y apoderados que tienen el legítimo derecho de tal vez manifestarse y sentir que hay un temor con respecto a lo que pueda suceder en el futuro con esta reforma? ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a esto? Bueno, yo creo... A mí me parece muy legítimo los temores que puedan tener las familias, los padres, los apoderados. Obviamente, estamos frente a una reforma que plantea grandes cambios estructurales. Y generalmente, todos los cambios nos producen ciertos temores, ciertas inquietudes. Más aún, ¿no es cierto?, cuando esos cambios van a afectar a nuestros hijos. Y ahí, por supuesto, que la reacción de un papá y de un mamá es muy comprensible. Ahora, yo creo que ha faltado muchísima información al respecto. Yo creo que hay muchos rumores que no son efectivos. Y yo creo que eso es importante también aclarar. ¿Cuáles son los rumores o los mitos que te han llamado más la atención con respecto a este tema? Por ejemplo, yo escuché hace muy poquito que el temor de una persona en que probablemente decía, va a ser el ministerio el que me va a decir en el colegio donde va a estudiar mi hijo. O sea, eso es un temor absolutamente que no tiene nada que ver con la realidad, porque no va a ser así. Justamente esta reforma lo que más ha enfatizado es que son las familias y los padres los que van a elegir a los colegios. Y no como es actualmente, en que los colegios eligen a los niños. Por lo tanto, yo creo que nosotros también queremos constituirlo en un espacio donde podamos reflexionar, donde podamos ir aclarando todas estas dudas, porque de verdad hay muchísimos mitos que se han tejido en relación y que son productos del miedo, son productos del temor, son productos de la incertidumbre. Y esos espacios han estado, no sé cuál es la opinión también, para incorporar a Alfredo, porque finalmente creo que hay un consenso que tal vez la reforma educacional los alcance. Mucha gente no los entiende bien en el detalle. Ha habido una discusión en el Parlamento, está en un trámite legislativo. Y tal vez lo que uno más ve es que efectivamente el aterrizaje, podríamos decir, la reforma educacional como tal ha sido compleja. ¿Cuál es tu parecer con respecto a los espacios para debatir, para conversar, para entender esta reforma? ¿Han sido los adecuados? ¿Ustedes han sido parte, por ejemplo, de alguno de ellos? Nosotros particularmente no. A nosotros no se nos ha invitado, por ejemplo, en ningún momento a una discusión con otros colegios, con otros sostenedores o por parte del Ministerio, lo digo con claridad. Nos habría encantado. Más aún cuando somos un colegio que está a favor de los principios que establece la reforma. Yo creo que hay muy, 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 muy poca información. ¿Y ese es uno de los grandes problemas de esta reforma? Pero por supuesto, porque respecto a cualquier reforma de este tipo, lo más natural es que exista discrepancia. Sería muy extraño que no lo hubiera. Pero si existe esa discrepancia, hay que enfrentarla. Y la manera de enfrentar esas discrepancias para no llegar a la confrontación, que es otra cosa, es con diálogo, con información, con transparencia, con una campaña mucho más intencionada de generar espacios de conversación, de diálogo. Y ahí te pregunto por un tema que también ha estado puesto sobre la mesa, ha estado en el debate, que tiene que ver con la gradualidad. Algunos dicen, sí, nos parecen estos cambios, creemos que son necesarios, pero hagámoslos con calma, hagamos el espacio necesario para debatir. Paz, también me gustaría ahí que tú nos dieras tu opinión con respecto a esto, con que tal vez sienten que los cambios a las reglas del juego pueden ser muy bruscas, tal vez. Sí, hay una discusión que se genera normalmente, que es, ¿qué es primero? Primero son estos tres pilares fundamentales de la reforma, o la carrera docente, o el fortalecimiento de la educación pública, ¿verdad? Personalmente, creo que tienen que ir de la mano. Creo que no puede uno primero y uno después. O sea, sería poco serio, porque si no, no va a servir, no va a resultar. Si nosotros decimos, por ejemplo, de que la reforma va a ser sin selección, ¿verdad? Queremos un sistema inclusivo, pero estamos preparados los colegios, ¿verdad? Para que haya un sistema inclusivo, entonces no puede ir uno primero y uno después. Y yo creo que eso es parte de la incertidumbre. Por ejemplo, tiene que haber de conocimiento público a la ciudadanía, ¿qué pasa si de verdad algunos colegios cierran? Hay sostenedores que están amenazando con cerrar si es que le cambian las reglas del juego, ¿verdad? De que ya no pueden sacar utilidades, por ejemplo, de los colegios. ¿Qué pasa si cierran, de verdad? O sea, ese miedo es normal que esté en la gente. Bueno, y si cierro el colegio donde está mi hijo, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Entonces yo creo que falta, falta, falta comunicación, falta debate, falta, como dices tú, transparencia, faltan espacios, ¿ya? Para que no haya esa incertidumbre que hay hoy día. Ahora, tal como está planteado ahora esta reforma educacional, ustedes ya lo dejaron bien en claro, están de acuerdo con el final, con la selección y el copago. Pero en el detalle, ¿en qué cosas les parecen que es un avance, que están a favor y en qué otras tienen más bien ciertos temores o no están de acuerdo o les gustaría ahí profundizar un poquito más? Yo creo que estas tres medidas buscan cambiar un poco estructuralmente el sistema, ¿ya? Le van a dar otra estructura y en ese sentido son otras las reglas del juego. Y con estos tres cambios a mí me parece que se va a atacar un aspecto que es esencial, que es el de la segregación, ¿ya? No podemos seguir con este sistema de escuelas segregada. Eso no contribuye, no es educar, educar no es segregar. Cada vez que uno segrega, está formando personas que el día de mañana van a discriminar, que el día de mañana van a ser poco tolerantes, que no van a respetar las diferencias. Y eso no contribuye a construir una sociedad democrática. Además, también hay que decirlo, tu colegio es un colegio inclusivo, además. Mi colegio es un colegio inclusivo. Nosotros llevamos 20 años con inclusión y la verdad es que la riqueza, la riqueza que puede haber en una escuela inclusiva es maravillosa y eso es calidad. Ah, ¿qué tipo de niños que no están en colegios tradicionales o más habituales pueden estar en tu proyecto educativo? ¿Cómo, perdón? No, ¿qué tipo de niños que muchas veces son rechazados por establecimientos tradicionales, porque no tienen esta política inclusiva, sí pueden estar en tu institución? Bueno, en nuestro colegio puede estar cualquier niño, cualesquiera sean sus condiciones cognitivas, físicas, religiosas, económicas. Nosotros no hacemos... Un niño con discapacidad, un niño... Nosotros tenemos muchos niños de síndrome de Down con excelentes resultados. Nosotros tenemos muchos niños del espectro autista con excelentes resultados. Nosotros tenemos niños con trastornos psiquiátricos incluso, que podría ser, sin embargo, con excelentes resultados. Porque la verdad es que eso es educar desde nuestro punto de vista. Y eso es lo que pasa con la segregación. Cuando tú segregas, ¿no es cierto?, y formas escuelas, ¿no es cierto?, de elite, o podríamos llamarlo así, tú no sabes cuál es el aporte que el colegio hace finalmente. Porque, claro, esas escuelas que segregan tienen a lo mejor muy buenos puntajes SIMSE, pero tú no puedes identificar con claridad cuánto aportó el colegio en eso. Yo quería decir, tú hiciste una pregunta de qué cosas no estamos de acuerdo, tenemos dudas. Nosotros particularmente tenemos tres observaciones que nos parecen relevantes respecto de la propuesta del Ministerio. La primera, afortunadamente, parece que va a ser respuesta, que es el tema de los arriendos. ¿Ustedes creen que eso tiene que estar incluido? Sí, por supuesto. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros no somos dueños del establecimiento. El establecimiento es dueño de una institución, que es otra institución sin fines de lucro. Entonces, tenemos que arrendárselo a ello. Pero el Ministerio, al parecer, va a reponer esa indicación en el Senado. ¿Ustedes también, rápidamente, están de acuerdo con eso, con que esté el tema del arriendo? Sí, por supuesto. Perdón, perdón. Yo creo que hay que buscar la mejor fórmula, que sea la más transparente posible. Yo creo que el tema de la transparencia aquí tiene que ser fundamental. Que esté la posibilidad de la compra y arriendo, sí. Sí, por supuesto. La medida en que sea transparente. Porque el tema de los arriendos es que muchas veces se puede prestar, ¿ya? Se puede prestar para malas interpretaciones o para resquicios, a lo mejor, que yo creo que hay que cuidar. Yo creo que sea... O sea, también una fiscalización adecuada en este tema. Claro, como pasamos en las universidades. ¿Y ustedes qué les pasa, perdón, con el tema de la tipificación del lucro como delito? Ustedes como sostenedores, que eventualmente se podrían ver una situación de que estuvo también al debate y que fue parte un poco de la polémica con respecto a la tramitación que hubo en el Congreso de tipificar o no lucro como delito. ¿Cuál es el parecer de ustedes con respecto a esto? Es decir, si se termina el lucro en la educación, si se prohíbe que haya lucro y hay lucro, obviamente eso es un delito. Ahora, lo que yo particularmente no estoy de acuerdo es penarlo con cárcel. Porque es volver a la misma tesis de la pena de muerte. Es decir, si pongo pena de muerte van a haber menos crímenes. O sea, yo creo que no. Eso se soluciona con buena fiscalización, con sanción social, digamos, que es súper importante en la educación. Y por lo tanto me parece... ¿Cuál es también tu opinión, perdona, con respecto a este tema? Quiero volver a otra pregunta que fue muy interesante que hiciste tú antes. Y es sobre qué cosa estamos preocupados también frente a esta reforma y qué tiene que ver con la implementación. Yo estoy hablando desde como directora, como sostenedora, desde dentro del colegio particular subvencionado, que queremos que funcione. Y, por ejemplo, uno de los puntos que a mí me preocupa, el sistema de subvenciones hoy día, el sistema que hay hoy día en el Estado, se paga una subvención por niño. ¿Verdad? Entonces, en un colegio... Y por asistencia. No, eso ya es más absurdo, por asistencia. Como si un niño no viene a clase, se le paga menos sueldo al profesor, no sé qué cosa. Y sabemos que eso también es aprestado para poner asistencia que no existe, que no corresponde. Claro. Pero un curso que tiene 25 niños, por ejemplo, por sala, tiene un costo bastante parecido a un curso que tiene 45 niños por sala. En cambio, el que tiene 45 niños por sala, tiene el doble de recursos, ¿verdad? Exacto. Imagínate eso multiplicado por muchos, muchos, muchos cursos. Por ejemplo, nuestro colegio, el Raíz Altazor, es un colegio que tenemos chiquititos, porque nuestro proyecto fue ese. Una prolongación un poco de la familia, que tiene 200 niños. O sea, la cantidad que nosotros tenemos, de primero a octavo, es lo mismo que tiene un nivel de estos colegios masivos. ¿Cierto? Entonces yo digo, ¿acaso este sistema de subvención general no está fomentando los colegios masivos, los cursos numerosos, cuando todos los estudios dicen, y los países que tienen hoy día un éxito en la cosa educativa, dicen, los cursos deben ser pequeños. En cambio, Finlandia, uno de los países que estamos mirando siempre, ¿verdad?, por su éxito, Finlandia tiene un promedio de 18 niños por curso. Paz, entonces, por ejemplo, en el caso tuyo, un puntual, ¿tienes que hacer la exigencia de un copago un poco más alto para poder tener estos cursos más pequeños, para que en el fondo funcione tu colegio? Claro, para que funcione nuestro proyecto, nosotros tenemos que cobrar el máximo copago. O sea, los padres pagan los 80 mil pesos. Claro, claro, exactamente. Y así todo no nos alcanza, por ejemplo, para tener especialistas, para necesidades especiales. Tenemos que pedirle a los papás que paralelamente ellos tengan los especialistas y nosotros contactarlos con ellos y trabajar en conjunto con ellos. Lo que a nosotros no nos alcanza. Entonces, ¿qué significa? Que el profesor tiene un nivel de exigencia, sobre todo con un proyecto como el nuestro, un nivel de exigencia altísimo, pero altísimo, ¿cierto?, y nos alcanza. Entonces, por otro lado digo, bueno, ya, nosotros tratamos de no discriminar, tratamos, o sea, no, no discriminamos, tratamos de no seleccionar, pero tenemos que tener un equilibrio dentro de cada curso de cuántos niños podemos tener con alguna necesidad especial, para que seamos conscientes, seamos responsables de lo que nosotros podemos absorber. Pero, ¿qué pasa si a nosotros nos entra una cantidad enorme de niños con necesidades especiales y no estamos preparados? ¿Acaso eso no es peligroso también? ¿Acaso no es una irresponsabilidad? Nos queda muy poco tiempo y estamos finalizando, pero me gustaría saber si ustedes, tenemos acá tres experiencias de colegios que están en la línea, podríamos decir, de los principios que tiene esta reforma. ¿Se van a agrupar? ¿Esperan que otros colegios que tengan modelos educativos similares al que ustedes puedan reunirse? ¿Y qué sensación les queda un poco cuando pueden sentir que pueden ser parte de una minoría? Verso un poco lo que comenzamos a hablar, de este inserto, en lo cual hay muchísimos colegios particulares subvencionados que más bien están en contra. ¿Hay interés detrás, por ejemplo, de estos colegios? O sea, yo creo que sí pueden haber interés y sí, ellos sí se pueden sentir amenazados con esta reforma. Pero la verdad es que nosotros tampoco tenemos claridad, a lo mejor no somos tan pocos. A lo mejor hay muchísimos más colegios, hay profesionales de la educación que tienen una mirada similar a la nuestra. A nosotros nos importa muchísimo poder generar un espacio de encuentro, un espacio de reflexión, un espacio de conversación, y donde sobre todo podamos compartir nuestro proyecto y podamos aportarlo a la reforma. Realmente creemos que es histórico lo que estamos viviendo y todas aquellas personas que llevamos muchísimos años en educación y que estamos muy comprometidos con los niños y las niñas de nuestro país, tenemos el imperativo de realmente aportar. Nosotros vamos a organizar un gran encuentro al que esperamos que se sumen directores, padres, apoderados, profesores, y todos aquellos que se sientan interesados en conversar, discutir, analizar, lo vamos a publicar en el Facebook para que puedan también sumarse. Perfecto. Bueno, les queremos agradecer los tres. Se nos hizo un poquito corto el tiempo, la posibilidad de conversar y también conocer la experiencia de ustedes con respecto a este tema. Hemos tenido también a sostenedores, a padres y apoderados que están un poco en la línea contraria, que son más bien críticos, y también era interesante poder escuchar la visión que tienen ustedes con respecto a este tema, la reforma educacional. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias por invitarnos. Bueno, nos vamos a la pausa ahora y ya volvemos pronto con más noticias.